Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019, como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Damas y caballeros, su atención por favor. Aquí comienza Amor por la Radio. Es por amor, que al mundo yo le hago frente. Nadie puede y nadie cree vivir, vivir sin amor. Te encontré, te encontré y me desperté. En este mundo más fuerte es el amor. Vamos a hablar hoy, en Amor, por la Radio. Daniel Ferminades nos invita a encontrar el equilibrio desde el espíritu que somos y en contacto con la naturaleza. Vamos a recordar a Thomas Alva Edison, inventor del fonógrafo. Y también vamos a recordar a Bruce Lee y su lado espiritual. Fritiliaria de la Bashi, la planta china que cambia de color por miedo al hombre. No le puedo ganar a eso, Chicho, pero igual vamos a contarte qué es la acidificación de los océanos. Además, la música llega de la mano de Vicentico. Y para arrancar Diciembre, qué mejor que despedirnos con un cacerolazo. Acordate que el amor no tiene sentido solo en nosotros. El amor tiene que ser proyectado. El amor vive cuando circula. Cuando se brinda. Cuando se da. Cuando se da. Cuando crea. Esto es amor por la radio. ¡Bienvenidos! ¡Adiós! ¡Adiós! En conexión abierta, desde Buenos Aires, para todo el universo, transmitimos amor por la radio. Y por tu pantalla, babe. Capítulo 126, con la conducción de Diego Batista y quien les habla, Gabriel Chichone, la colaboración en redes sociales de Claudia Batista y Adriana Rufiner, la canción de apertura es de Leo Fernández, líder de Che Sudaca, y en la operación técnica está Mika Chuchinsky. El amor vive cuando circula, cuando se brinda, cuando se da, cuando crea. Ahora, en Amor por la Radio, conversamos con Daniel Ferminades. Amor por la Radio, conversamos con Daniel Ferminades. El especial de Amor por la Radio. Ahí, Daniel nos habla de cuando decidimos a comprometernos con lo espiritual, no es necesario renunciar a todo lo material. Él dice que no son buenos los extremos. Debemos buscar o intentar encontrar el equilibrio desde lo que somos. Un espíritu que está en el mundo material. Daniel también nos invita a conectarnos con la naturaleza, pies descalzos sobre el pasto, manos en el agua. Escuchamos a Daniel Ferminades. El que está transitando la vida, entendiendo que es un ser que pasa por este mundo de una manera fugaz y que debe de aprovechar este tiempo para recibir las enseñanzas que solo en este mundo le pueden adquirir, es alguien que tiene enfocada su vida desde lo espiritual, ¿no? Para la vida que lleva. Pero las personas que ignoran el espíritu y piensan que eso es algo que tratarán cuando estén muertos o dentro de su religión y viven la vida pensando en lo material, bueno, sus ojos están en otras cosas, tienen otros intereses, otras reflexiones, otra lengua. Y por ahí a veces cuesta que se entiendan o que entiendan, pero porque sus ojos están puestos en distintos objetivos o están viendo la parte que eligen ver de la vida que les toca vivir. Yo puedo ignorar mi espíritu, pero aunque yo ignore mi espíritu no dejo de ser lo que soy, un espíritu que tiene una forma. Algún día lo tomaré en conciencia si aún lo ignoro. Pero para cuando lo sé me doy cuenta y no puedo dejar de ver hacia mi pasado que lo ignoro durante mucho tiempo. Entonces yo particularmente, Daniel, no me he interesado por el espíritu hasta determinado punto de mi vida, donde el espíritu se presentó para traerme a la realidad y empecé a ver la vida con esos ojos. Y no pude dejar de ver con qué ignorancia y egoísmo había vivido hasta ese momento. Pero hasta ese momento no lo había entendido. Y luego de vivir ese momento personal lo comprendí. Pero también por haber tenido momentos de no entender y de no verlos y hasta de molestarme con ese tipo de temas. Y hoy llevarlos de una manera como tan apasionada y definida y concreta adelante en mi vida, dejando de lado muchas cosas que materialmente antes perseguía. Es que puedo entender las dos posiciones, los dos lugares, o un poco mejor, dentro de mi camino, cómo llevar y sostener el equilibrio. Porque tuve una ambición material sin que me importara lo espiritual. Pasé a entender lo espiritual y pensé que con eso me tenía que comprometer, renunciando a lo material y me di cuenta que los extremos no eran buenos. Entonces tenía que encontrar un equilibrio. Soy un espíritu que está en el mundo material. Tengo que ver cómo llevo equilibrado eso. Entonces también al ver ese equilibrio en mi vida, puedo comprender un poquitito mejor las posiciones en las que cada uno se encuentra. Que a veces deciden estar en ellas y no salir, y a veces se sienten mal en esa posición de la vida y no saben cómo salir. O no ven que están como esquematizados, que necesitan salir y vivir la vida. Están protegidos por toda la construcción que hemos hecho a través del tiempo. Está lindo, pero también es linda la intemperie. Entonces salir y ver la naturaleza y conectarse. Cuántas cosas que desde acá no se ven. No es lo mismo yo ver el césped a través de un vidrio en la distancia sintiéndose protegido, porque acá no sopla ni el viento, ni hay insectos, que salir y poder arrodillarme y tocarlo o descalzarme. Ustedes, ¿cuántas personas creen que pueden conectarse con la Tierra? Es decir, no tienen idea de todo lo que llega a la vida de uno cuando uno puede posar sus pies en el césped, en la Tierra, sin medias, sin zapatos, sin zapatillas, sin calzado. Es decir, las manos en el agua, en el río. Es decir, la vida, la Tierra. Cuánto uno se conecta. Mucha gente que no se baja del zapato, no se baja del auto, viven cargadas con corriente estática porque no descargan, y se ponen el zapato, se levantan de dormir poniéndose los zapatos, se van a trabajar en su vida, desayunan, almuerzan, llegan a la casa, descansan, miran TV, conversan, vuelven a la cama, sacan los zapatos, nunca tocaron el suelo. Cuánta gente hace ese tipo de cosas, no? Esa falta de conexión con la Tierra nos mantiene a veces alejados de la esencia, de lo espiritual, ignorando, y nos estamos perdiendo una parte de la vida, y lo que estamos viendo es solo una parte. Cuando nos empezamos a abrir y ver la totalidad, empezamos a entender un poquitito más de lo que es la sabiduría, no? Es decir, la plenitud del conocimiento a través de lo práctico. Qué bárbaro, porque en este audio Daniel habla de él mismo, viste Chicho? Habla de su propia experiencia, y yo rescato eso, y lo otro que rescato, cuando él dice algo que es muy cierto, nosotros que vivimos en la ciudad, todos los que vivimos en la ciudad, a lo mejor nos sentimos más identificados con esto de estar siempre con el calzado puesto. Claro, a lo mejor cuesta, el pasto, la tierra por ahí llama un poco más, y el asfalto, el cemento, hace que tengan los pies más protegidos, pero de todas formas, se puede andar descalzo, y no hacemos contacto con el piso, pero el rescato, él dice, estamos todo el tiempo con la estática, no prestamos atención a eso, somos energía, y el contacto con el piso, el estar descalzo, hace que podamos hacer una descarga estática. Tan simple como eso, el pensar que somos energía, que somos un espíritu. Me gustó mucho. Esa frase, mucha gente no se baja del zapato, que es lo mismo que estás diciendo vos ahora, pero está buenísima, porque es tan cierto. Esa rutina, casi con la cabeza agacha, que uno va, se levanta a la mañana y corre todo el día detrás de, dentro del asfalto, de los edificios, del cemento, los que tenemos esa cuestión, porque vivimos en una ciudad, lo cual no está mal, ¿no? Es lo que nos tocó y tenemos que aprender a vivir en esa circunstancia, pero poder parar un poco la pelota, descalzarse, tocar, como decía él, con los pies descalzos, con los pies descalzos, el pasto, tocar con las manos y sentir el agua, y todo eso definitivamente te conecta más con la vida, con lo esencial. Es como decía él, es una parte importante que nos estamos perdiendo. Sí. Tocar un árbol. Tocar un árbol, el simple contacto de las manos con el tronco de un árbol. Bueno, hay que empezar a apuntar a eso también, el contacto con lo natural. Pero sabes que tampoco es un problema solo de la gente de ciudad, porque Daniel ya ha comentado en alguna oportunidad que mismo el que vive en un ámbito natural, muchas veces le es indiferente, ¿no? Gente que suele vivir en lugares más abiertos, a veces hasta también es indiferente con el medio ambiente que lo rodea. Es un problema nuestro, no solo del hombre de ciudad, sino de la humanidad en sí, ¿no? Nos hemos apartado de la naturaleza. No solo la dañamos, sino que le somos indiferentes. Sí, y vos pensá que, y no es por ponerme poético, ¿no? Pero lo que es contemplar los pequeños regalos de la naturaleza que hay a cada día. Te cuento un pequeño ejemplo. Acá, que yo vivo un poquito, un poquitito alejado del centro de Buenos Aires y tengo un pequeño fondo con árboles, con algo de pasto. Bueno, hace varios días, varias semanas, en verdad, que estamos esperando, ansiosos, la salida del primer jazmín. Justamente hoy festejamos la salida del primer jazmín. Algo hermoso, con un aroma increíble. Y ese detalle de estar todos pendientes de cuándo va a salir el primer jazmín, es algo, la verdad, que muy bonito. Ver todo el proceso de cómo se va abriendo ese pimpollo y los pétalos del jazmín y la textura. Y todo eso realmente es conectarse. Es creas en lo que creas o no creas en nada al observar y contemplar la naturaleza, los pájaros, los nidos con huevitos, tantas cosas que suceden y que están al alcance de la mano de todo aquel que se pueda acercar, aunque sea un parque. Esa conexión es increíble. Y eso te conecta sí o sí con algo que está más allá, que es imposible que al ver nacer un pichón de un huevo, uno, ni hablar de hijos, pero me refiero a la naturaleza así, más silvestre, uno no vea que hay un más allá. Sí, esa sí. Me puse a hablar. No, no, está muy bien. No tengo más nada que agregar a eso. Bueno. Si te interesa conocer más sobre Daniel Ferminades, volver a escuchar audios como el que compartimos recién u otros de otras charlas, de otras conferencias, incluso de las presenciales, o leer artículos escritos sobre él, podés ingresar a www.impulsodeunanuevavida.org y ahí vas a encontrar todo ese material, que esta es la página de la Fundación Impulso de una Nueva Vida. Y si te interesa todo esto que solemos compartir en el programa, te invitamos a compartirlo vos también, con aquellas personas que consideres que les puede llegar a ser bien como nos está haciendo a nosotros. Así que, por WhatsApp, por Facebook, por las redes sociales, compartí, compartí con tus contactos. Hacé circular el amor. Vamos con el siguiente separador. Efemérides. El 30 de octubre... ¿Sabes lo que sucedió? El 30 de enero, el Majal Maga... La residencia del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. El día 13 de diciembre... Benjamín Solari, Parra... Un día como hoy, hace 83 años... Aarón Presley... Nació un 8 de enero de 1929... Un día como hoy, en fin de enero... Y un día como mañana... Efemérides en 3, 2, 1... Bruce Lee, que está considerado como el artista marcial más famoso de la historia, Obviamente por la destreza física y de estas artes marciales, ¿no? Todo esto lo lanzó también a la fama cinematográfica. Bruce Lee fue un actor de cine. Llevó su arte al cine. Actuó solo en 5 películas, 5 largometrajes. Pero el impacto que tuvieron esas 5 películas fue tal que despertó el interés de esa misma disciplina, de las artes marciales, del Kung Fu, precisamente, que era su primer arte marcial, donde él se inició en todo el mundo. La década de los 70 tuvo un impacto muy real. En todo el mundo se empezó a dar a conocer en forma masiva lo que eran las artes marciales, la gente lo empezó a practicar. Se veía en las ciudades que se abrían escuelas, institutos, tanto de, no solo de Kung Fu, sino de Karate, de Judo, de Taekwondo. Y todo esto fue a raíz de lo que generó a través del cine Bruce Lee, que fue en definitiva el que abrió esta disciplina al conocimiento de todos. Nació un 27 de noviembre del año 1940. Año, en el horóscopo chino, Año del Dragón. Mirá que no casualidad. No casualidad, por supuesto. Nació en San Francisco. Vos sabés que hay mucha gente que cree que Bruce Lee nació en China, ¿no? Nació en Estados Unidos. Era norteamericano, Bruce Lee. Apenitas de haber nacido, se fue con la familia a Hong Kong. Era muy pequeño, por cuestiones laborales de su padre, se fue para allí. Y allí residieron en una pequeña vivienda, que tenía nada más que dos habitaciones. Pero no fue ese el principal problema, ni las complicaciones que tuvo en su infancia Bruce Lee, sino que le tocó estar bajo el dominio japonés. Recordemos que Japón había invadido desde 1942 a 1945 toda esa zona, y estuvo bajo el dominio nipón con todo lo que sufrieron por esos años. Era adolescente cuando regresó a Estados Unidos. Mirá qué curiosidad esto que te voy a decir. En 1961, mientras estudiaba en la Universidad de Washington, él se financia su propia carrera de filosofía, él estudia filosofía, y se la financia trabajando como asistente de cocina en un restaurante chino. Trabajaba como asistente de cocina en un restaurante chino, Bruce Lee. Y posteriormente empezó a impartir algunas clases de boxeo chino, que era conocimiento que él tenía, mientras de a poco empezaba a desarrollar lo que iba a ser en el futuro su estilo particular de artes marciales, que era el Jit Kune Do, que es una derivación del Kung Fu, que él mismo inventó y él mismo empezó a enseñar. Era un estilo nuevo dentro de las artes marciales. Bruce Lee, además de artista marcial y actor, fue un filósofo, un filósofo dedicado, particularmente influido por el taoísmo. Según él, estas palabras de él, dijo, yo no represento un estilo, sino todos los estilos. Ustedes no saben lo que yo estoy a punto de hacer, pero yo tampoco lo sé. Mi movimiento es el resultado del vuestro, y mi técnica es el resultado de vuestra técnica. Así lo definía. Y dijo también, para mí todos los tipos de conocimiento definitivamente significan autoconocimiento. El interés filosófico de Bruce Lee comenzó cuando estaba entrenando en Wing Chun, o Kung Fu, lo mismo, la misma disciplina, bajo la dirección de su profesor, que era Shipman. Shipman, el profesor de Bruce Lee, ponía un gran énfasis en lo que eran los secretos filosóficos del Wing Chun. Y esto tuvo una gran influencia en Bruce Lee. Linda Lee Cadwell, que era su esposa, vive todavía, la viuda de Bruce Lee, se la conoce así, escribió en su libro de Bruce Lee Story, escribió lo siguiente, si hay algo que Shipman, el profesor de artes de Bruce Lee, si hay algo que Shipman dio a Bruce, que pudo haber cristalizado la dirección de Bruce en la vida, fue interesar a sus estudiantes en las enseñanzas filosóficas de Buda, Confucio, Lao Tzu, o Lao Tse, y otros grandes pensadores y filósofos. Como resultado, la mente de Bruce se convirtió en la destilación de la sabiduría de tales maestros. Esto lo dice la viuda de Bruce Lee. La influencia individual más importante de Bruce Lee fue su exposición a la filosofía taoísta. El taoísmo, como sabemos, que se identifica por el Tai Chi, comúnmente conocido con el símbolo del Jin y el Yam. Interesante, ¿no? Porque es un costado que no pocos conocen de Bruce Lee. Sí. Muere muy joven, muere a los 33 años de un edema cerebral, en un episodio que fue bastante confuso, hasta el día de hoy lo es, sin embargo se asegura de que muere por un edema cerebral. Lo cierto es que muere estando en el departamento de una amiga. De repente sintió un profundo dolor de cabeza, dijo me voy a tomar un analgésico, me voy a tirar un rato en el sillón. Eso hizo, pero entró en coma, nunca más se despertó de esa siesta. Los doctores vieron su muerte como una reacción de hipersensibilidad a uno más compuesto de ese analgésico que había tomado. Pero todo esto, imagínate que despertó un montón de sospechas, que la mafia china, que la mafia italiana, que una supuesta relación con el narcotráfico, que siempre uno que muere en cosas raras tiene relación con el narcotráfico. Lo cierto es que Bruce Lee había tenido muchos problemas con la comunidad china local en Estados Unidos, que se negaba a que él enseñara a occidentales el Kung Fu. Ellos no querían que Bruce Lee enseñara los secretos del Kung Fu. Para cerrar, alguna frase de Bruce Lee, como esta, conocerse a sí mismo es estudiarse en acción con otra persona. Si crees que algo es imposible, tú lo harás imposible. Decía, vacía tu mente, sea morfo, moldeable como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en taza. Si pones agua en una botella, se convierte en botella. Si la pones en una tetera, se convierte en tetera. No tener ningún camino como camino, no tener ninguna limitación como limitación. La perfección por la técnica y el equilibrio no ha tenido rivales que lo superen, Chicho, desde 1960 hasta el día de hoy. Bruce Lee. Excelente. Esto, lo de Bruce Lee, que hoy vos estás compartiendo, es una de las cosas que a mí me hace que me encante, que nos encante a nosotros dos hacer este bloque de efemérides, porque es descubrir, y siempre esa es la intención, es descubrir el costado espiritual, el costado distinto de personajes o personas importantes en la historia. Así que, yo la verdad que no sabía todo esto de Bruce Lee, y me encanta. Me encantó. Sí, es la historia del tránsito del personaje. Muy bien. Bueno, un 29 de noviembre, es decir, un día como ayer, del año 1877 en Estados Unidos, Thomas Alva Edison presenta por primera vez el fonógrafo, un dispositivo para grabar y reproducir sonido, precursor del tocadiscos. Vamos a tener que aclarar lo que es un tocadiscos, ¿no? Porque, si bien la gente que nos escucha... Es como un platito que da vueltas con un palito en el medio. Claro. La gente que nos escucha promedia nuestra edad y sabe lo que es un tocadiscos, pero bueno, después del tocadiscos llegaron los cassettes, después, digo, los reproductores de cassettes, después los reproductores de CD, y después desapareció todo, y la música va en un pendrive, en formato MP3, en formato digital. Pero bueno, alguna vez existieron los tocadiscos, y antes el fonógrafo, que fue lo que inventó Thomas Alva Edison. Chicho, ni siquiera tenía nombre marquetinero, tocadiscos. Sí, no, la verdad. La verdad que no. Pero bueno. Pensá que hoy tocan los DJs. Bueno, eso no tiene nada que ver, ¿no? No viene al caso. ¿Quién fue Thomas Alva Edison? Fue un inventor estadounidense, nacido en el año 1847, en Ohio. ¿Chiste? ¿Con quién? En Ohio, Estados Unidos, que desarrolló numerosos dispositivos que influyeron en el avance tecnológico hasta nuestros días. Además del fonógrafo, desarrolló la cámara de cine. También mejoró la bombita eléctrica, la lamparita, para que tuviera mayor duración. Y en 1877, usando su fonógrafo, realizó lo que fue la primera grabación de Voz Humana. Por la cantidad de aportes realizados, Edison es considerado el cuarto inventor más prolífico de la historia, con 1.093 inventos patentados. Además, se convirtió en uno de los primeros inventores en aplicar la técnica de producción en masa. Pero, ¿qué nos interesa a nosotros, especialmente de Edison? ¿Qué nos interesa? Un hombre muy, pero muy de ciencia. Su creencia en Dios. En 1910, se publicó en la revista del New York Times, donde Edison presentaba sus opiniones sobre serios desacuerdos con los grupos religiosos de su época. Y desde entonces, diversas personas comenzaron a acusarlo falsamente de ser ateo. De hecho, hoy en día, Edison sigue apareciendo en libros ateístas con citas tomadas fuera de contexto. No obstante, Edison, él mismo, llegó a aclarar en diversas ocasiones que él sí creía en la existencia de Dios. Ustedes han malentendido el artículo entero, decía, ya que dieron la conclusión de que niego la existencia de Dios. No existe tal negación. Lo que todo el artículo afirma es que no está claro, en mi opinión, si nuestra inteligencia, o alma, o como se llame, vive en adelante como una entidad o se dispersa de nuevo desde donde vino. En una entrevista realizada en 1924, Edison había admitido que aunque no estaba seguro de la existencia del alma, existía la posibilidad de que él mismo estuviera equivocado. Mi mente es incapaz de concebir una cosa como un alma, pero puedo estar en un error, y el hombre puede tener un alma, pero simplemente no lo entiendo, lo que no niega que exista. En otras ocasiones, Edison se dio la oportunidad de expresar su creencia en la superioridad de Dios. No creo en el Dios de los teólogos, pero hay una inteligencia suprema de la que no dudo. Este convencimiento llevó a que el inventor escribiera en una tablilla de oficina dentro de su laboratorio en New Jersey la siguiente inscripción. Creo en la existencia de una inteligencia suprema que permea el universo. Durante su estancia en Francia, Edison tuvo la oportunidad de visitar la Torre Eiffel y de escribir en el libro de visitas un mensaje de felicitación que decía, para el señor Eiffel, el ingeniero, el valiente constructor de una muestra tan gigante y original de la ingeniería moderna, de alguien que le tiene el máximo respeto y admiración a todos los ingenieros, incluyendo al gran ingeniero, al bon die, al buen dios. Respecto al sistema monetario, Edison es famosamente recordado por haber dicho que los bancos son una cosa muy poderosa, son esenciales para el comercio en el país. Es el corredor de dinero, el usurero del dinero, el banquero privado al que me opongo. Ellos obtienen su poder a través de un valor ficticio y falso dado al oro. El oro es un vestigio de Julio César y los intereses son una invención de Satanás. El oro es intrínsecamente de menos utilidad que la mayoría de los metales. La razón probable por la que se retiene como la base del dinero es que es fácil de controlar y es el control del dinero el que es la raíz de todos los males. En esta última frase Edison hacía alusión a Timoteo que en el Nuevo Testamento establece que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Respecto a la vida después de la muerte Edison admitió que la ciencia no tenía respuesta alguna sobre el tema pero tampoco podía dar una respuesta negativa. Realmente no tenemos ninguna gran cantidad de datos sobre el tema y sin datos ¿cómo podemos llegar a alguna conclusión? se preguntaba. Todo lo que tenemos todo favorece la idea de lo que los religiosos llaman la otra vida. Sin embargo volvió a reiterar su creencia en el poderío superior de Dios como ser supremo. Hay una gran cabeza dirigente de las personas y las cosas un ser supremo que vela por los destinos del mundo. Estoy convencido que los cuerpos están compuestos por entidades inteligentes y que están dirigidos por este poder superior. Ya terminando en la fecha de su muerte en 1931 se publicó un artículo en el periódico de Washington Post donde su esposa aludió a las palabras de Jesús en Mateo 22 40. Dijo su esposa él por Thomas Alva Edison jamás fue un ateo. Aunque no se suscribió a ningún credo ortodoxo nadie que lo hubiera conocido podría haber dudado de su creencia y su reverencia por una inteligencia suprema que podría llamarse Dios. Toda su vida la dedicó al ideal de servicio honesto y amoroso a su prójimo. Y por último Henry Ford el conocido Henry Ford fue un gran amigo de Edison y declaró tras su muerte él sentía que había un corazón central de procesamiento de la vida que seguía y seguía. Esa fue su conclusión hablamos de ello muchas veces juntos llámalo religión o como te guste el señor Edison creía que el universo estaba vivo y que era sensible a la necesidad profunda del hombre era una religión inteligente y llena de esperanza. Thomas Alva Edison vamos con el siguiente segmento vamos con amor en clave del sol o anticipábamos en los títulos del programa hoy vamos a escuchar una canción de los años 60 de la estadounidense Nina Simone pero en una versión grabada por Vicentico la letra describe todo lo material que uno puede tener y concluye diciendo tengo todo y no tengo nada aunque se pregunta ¿qué es lo que tengo? ¿por qué estoy viviendo entonces? y llega a la aliviadora respuesta nadie me puede quitar nada porque no tengo nada y enumera lo que seguramente sí tiene dice la letra exactamente tengo mi pelo mi cabeza mi cerebro mis orejas mis ojos mi nariz mi boca mi sonrisa mi corazón mi alma mis brazos mis manos tengo mi vida tengo mi libertad escuchamos a Vicentico y su último single no tengo no tengo no tengo no tengo rey, no tengo coche, no tengo Dios, no tengo ropa, no tengo amor, no tengo clase, no tengo ley, no tengo libros, no tengo juez, no tengo esto, no tengo Dios, no tengo flores, no tengo amor, no tengo nada. Pero entonces, ¿qué es lo que soy yo? ¿Y qué es lo que veo alrededor de mí? ¿Soy solo esto? Tengo mis ojos, tengo piel y tengo oídos, tengo pies, tengo mis brazos y mis piernas para irme. Tengo mi boca y palabra, tengo mi fe y libertad y un sentimiento que me lleva a donde quiera. No tengo hermanos, no tengo madre. No tengo hijos, no tengo padre, no tengo agua, no tengo avión, no tengo cordón, no tengo sol, no tengo nada. No tengo armas, no tengo joyas, no tengo anillos, no tengo botas, no tengo estado, no tengo Dios, no tengo flores, no tengo amor, no tengo nada. Pero entonces, ¿qué es lo que soy yo? ¿Y qué es lo que veo alrededor de mí? Soy solo esto. Tengo mis ojos, tengo piel y tengo oídos, tengo pies, tengo mis brazos y mis piernas para irme. Tengo mi boca y pala, tengo mi pelo y libertad, un sentimiento que me lleva a donde quiera. Tengo mi boca y pala, tengo mi pelo y libertad, un sentimiento que me lleva a donde quiera. Tengo mi boca y pala, tengo mi pelo y libertad, un sentimiento que me lleva a donde quiera. Tengo mi boca y pala, tengo mi pelo y libertad, un sentimiento que me lleva a donde quiera. Tengo todo y no tengo nada. Mientras terminamos de escuchar a Vicentico, compartimos algunos de los mensajes que nos llegan en Facebook. Fabi Guardo dice, buenas noches chicos, es tan perfecta la creación. ¿Te acuerdas Diego cuando Fabi atendía los teléfonos en la radio que estábamos anteriormente? Lo recuerdo, ¿cómo olvidarlo? Nos pasaba los mensajitos en papelitos, escritos a mano, atendía el teléfono. Estamos hablando de hace poco, pero parece que hubiera sido hace un montón, el avance tecnológico. Y ahora te tenés que arreglar vos solo, ¿viste? ¿Viste? Pero bueno, qué genia Fabi, un beso grande para ella. Susy del Reino dice, hola chicos, buenas noches. Lore Moreira, buenas noches chicos. Norma Castañeda dice, la vida vivida con amor nos conduce al padre. Que es lo que habitualmente dice Daniel Ferminada. Mónica Sicabo nos está viendo, también Flor. El separador, así que bueno, agradecemos a todos los que nos hacen el aguante, en especial los lunes a la noche, que es mucho más complicado. El público fiel de este amor por la radio. Vamos con el separador de amor por la naturaleza. La luna juega un papel importante sobre el movimiento de los líquidos en los seres vivos. La influencia de sus fases en la productividad y en la calidad de los cultivos, se manifiesta a través del ascenso o descenso de la savia. Cuarto menguante es época de trasplante. Las manos en la tierra y a sacar las zanahorias jugosas, las remolachas dulces. La biodiversidad es vida, tiene capacidad de sanarnos, ya que más de 70.000 especies de plantas y árboles de la tierra se utilizan con fines medicinales. Proteger nuestro planeta está en nuestras manos. Estamos con el planeta. Estamos con el planeta. Estamos con el planeta. Estamos con el planeta. Sobre la defensa de los bosques. Sobre la contaminación de las aguas. Sobre el reciclaje de la basura. Sobre la protección de los glaciares. Sobre los peligros de la energía atómica. Estamos cuidando algo sagrado. El aire que respiras vos. El que respiran tus hijos. El que van a respirar los hijos de tus hijos. Bueno. Antes que nada les voy a decir que estamos en luna llena. Que este es el momento, como digo siempre, para cosechar lo que son frutos, lo que son hojas. No lo que está bajo tierra. Es un buen momento para hacer esquejes. Pero estén atentos. No hagan como decía yo ayer. Que me levanté con el entusiasmo de hacer la poda de los tomates. Y después que terminé dije, pero no es la luna esta que tengo que hacer esto. Entonces caí en mi propia trampa. Mirá. Les voy a pedir a todos que estén atentos y hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Sí? Dicho esto, vamos a hablar de lo que habíamos anticipado en el inicio del programa. Esto de la acidificación de los océanos. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se debe? ¿De qué se trata? Solemos creer que solo los bosques absorben el dióxido de carbono. Sin embargo, los océanos también lo absorben. Y son claves en ese rol. El océano absorbe cada día 24 millones de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera. Y en total absorbió el 30% de todo el dióxido de carbono que la humanidad ha generado desde la industrialización. Es mucho, ¿no? 30%. El problema es que ese dióxido de carbono hace que el pH del océano disminuya y éste se vuelva más ácido. Cuando esto sucede, los ecosistemas marinos y sus especies sufren graves impactos. Vamos a explicar un poco esto del pH, porque no todo el mundo por ahí lo tiene claro. Un océano está en proceso de acidificación cuando absorbe emisiones de dióxido de carbono que superan... Vamos a hacerlo más claro. A ver, los que tienen una pileta en su casa, o un amigo, o han escuchado, es de alguien que tiene una quinta y tiene que regular el pH del agua. Lo que hacen es mantener un equilibrio entre lo que es la alcalinidad y lo que es la acidez del agua. Eso se regula en un 7. Va del 1 al 10. Hay que mantenerlo en 7. O sea, cuando estamos en 7 el pH quiere decir que está equilibrado entre lo que es la acidez y la alcalinidad. ¿Y por qué hay que mantenerlo equilibrado? Para que el agua no sea muy ácida y que no sea alcalina, porque si es alcalina se empieza a generar vida en el agua. Se empieza a generar musgo, verdín, ¿no es cierto? Bueno, los océanos tienen que tener un pH más alto justamente porque hay vida. Entonces, un pH inferior a 7 es ácido. Uno de 7 es neutro. Y un pH por encima de 7 es básico. Tomada en su conjunto, la superficie de los océanos tiene una gama básica de pH que va de 8 a 8.3. Los organismos marinos han evolucionado a través de la historia en un medio marino con ese pH. Y por esta razón están particularmente adaptados a ese entorno. Están adaptados a un pH que va entre 8 y 8.3. ¿Qué sucede? Hasta la fecha el pH promedio del océano ha caído de 8.2 a 8.1. ¿Está claro lo que digo? 8.1. Y tiene que ser 8 como mínimo. ¿Qué pasa? Aunque parezca un cambio mínimo, la variación representa un aumento del 30% en la acidez de los océanos comparado a la época preindustrial. ¿Y esto qué hace? Que a medida que el carbono cálcico disuelto reacciona, deja de estar a disposición de los corales duros, de los mosluzcos, de los crustáceos, que lo utilizan para crear sus estructuras y sus conchas. Quiere decir que los caracoles de la playa que nosotros vemos, esa caparazón, esa carcasa, es alcalino, está hecho de un componente alcalino. Si el mar se acidifica, se mueren. Directamente no se forman, no nacen. ¿Se dan cuenta el peligro grave que esto significa? Desde nuestro hogar, ¿qué podemos hacer? Y bueno, empezar a adoptar en lo posible fuentes de energía renovable, lo que podamos. El que tiene la posibilidad de hacer paneles solares para generar energía dentro de la casa de esa forma, bienvenido sea, los molinos eólicos que ahora están de moda, aunque parece que te van a cobrar un impuesto. Bueno, todo esto hace que salvemos la vida de los océanos. Nada más y nada menos, Chicho, de los océanos. Claro. ¿Es todo? Es todo, quería decirlo porque para que se sepa más que nada lo que tiene que ver el dióxido de carbono y todo lo que nosotros lanzamos habitualmente al aire, que no solo es absorbido por los bosques, por los árboles, lo absorbe también el agua, lo absorben los océanos. Entonces, crear un poco de conciencia sobre esto, sobre lo que estamos utilizando. La otra vez hablábamos de una bolsa de nylon, la bolsa de nylon que tarda por ahí semanas, meses en fabricarse, porque es un producto que sale del petróleo. Imaginemos, desde el petróleo hasta que se convierte en una bolsa, todo el proceso que tiene. Y la utilidad a lo mejor es de un minuto. Vas a la esquina a comprar algo, te dan la bolsita, llegas a tu casa y tiras la bolsa. Un proceso, ¿no? Y eso tarda cuánto tiempo. Bueno, todo ese proceso para generar la bolsa, lo que hace es desprender a la atmósfera, a través de la industrialización, el dióxido de carbono, que es absorbido, como dijimos, por los bosques y por las aguas. Bueno, ni tu mando conciencia de poco va a ir haciendo que uno también vaya cambiando sus hábitos. Tal cual, es lo que pretendemos desde acá. Ahora, yo voy con un dato más de color, pero tiene que ver también con todo esto de lo que venimos hablando. Una planta china cambia de color por miedo al hombre. Es increíble. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí, una planta china cambia de color, se camufla por miedo al hombre. Para mí es todo un hallazgo, una gran novedad. En lo que parece una evolución impulsada por el ser humano, esta planta, muy utilizada en medicina tradicional china, intenta pasar inadvertida para que no la recolecten. La historia de la mariposa de los abedules es bien conocida. Este insecto, que tenía originalmente las alas moteadas de color blanco para pasar inadvertido ante los pájaros, adquirió un tono oscuro cuando el hollín de la Revolución Industrial cubrió los árboles en Inglaterra. Pero si en esa mutación la influencia del hombre fue indirecta, en el caso de la planta de la cual vamos a hablar, llamada Fritillaria de la Xavi, que vive en las laderas rocosas de las montañas Hengduan de China, somos los principales responsables en esa mutación de la planta. Esta planta es muy apreciada en la medicina tradicional china. La planta, en verdad, se adaptó, me parece muy loco el concepto, que una planta cambie, mute, se transforme, nada más que para protegerse de que nosotros no la recolectemos. Esta Fritillaria es una hierba perenne que produce una sola flor por año después del quinto año. El bulbo se ha utilizado en la medicina china durante más de 2.000 años. Pero los altos precios han llevado a un aumento de la recolección en los últimos tiempos. Investigadores del Instituto de Botánica de Kunming, de la Academia de Ciencias de China, encontraron que los ejemplares situados en áreas donde había una gran recolección se asemejaban a las rocas de su entorno. Se adaptaban, se camuflaban, como decía anteriormente. Para comprobar qué estaba ocurriendo, estudiaron las plantas en su entorno montañoso y observaron cuán fáciles eran de recolectar. Además, hablaron con la gente local para estimar cuánta recolección se llevaba a cabo en cada lugar. De esta forma, descubrieron que, en efecto, el nivel de camuflaje en las plantas estaba relacionado con los niveles de cosecha. En un experimento por computadora, comprobaron que los ejemplares más camuflados también tardaban más en ser detectados por las personas. El temor al hombre había provocado que las plantas cambiaran de color en una ingeniosa estrategia para sobrevivir. Me da ganas de terminar diciendo, aunque usted no lo crea. No lo crea. Vamos con el separador del cierre infantil. Vamos. Al fin llega la sección que más me gusta del programa. Presten atención. Jesús dijo, El que se haga pequeño como un niño será el más grande en el reino de los cielos. Y antes de nuestro habitual cierre infantil, repasamos la agenda de la semana, los programas en los que estará participando Daniel Ferminades. Mañana martes a las 18 horas estará en Aprendamos Juntos, el programa que desde hace ya siete años se emite por Vorterix Paraná con la conducción de Enzo Sandomeni y de invitada y co-conductora. Mañana estará Susana Corol, también conocida en redes como Susi del Reino. Luego, a las 20.30, también mañana martes, estará Daniel en Con Luz Propia por el Instagram de Laura Luiselo y Claudia De Brasi. Y el próximo sábado, 5 de diciembre, a las 18 horas, estaremos haciendo un nuevo especial de Amor por la Radio por facebook.com barra Amor por la Radio y también por las redes sociales de la Fundación Impulso de una Nueva Vida. Y ahora sí, vamos con el cierre infantil. ¿Qué es lo que me dijiste al principio? Que no entendí. ¿A qué te referías? Nos vamos a puro cacerolazo, Chico. Vamos con Willy. Willy, el rey de la cacerola. Willy Baterola, el rey de la cacerola. ¿Te acordás de Willy Baterola? Aquel personaje... ¿Qué era? ¿Qué era? Una mezcla de Muppet con Narizota. Muy raro. Que revoleaba las cacerolas. No las revoleaba, sino que tocaba las cacerolas. Y aparecía en programas para niños de las tardes. Era un personaje que estaba siempre presente. No sé si salía solo en un programa o en más programas. Pero bueno, hay una canción... En telejuegos. En telejuegos. Y no sé si en alguno más. Mirá. O estoy equivocado yo. Capaz que me equivoco. No, no, sí, sí. Puede que sí. Puede que sí. No lo recuerdo. Tengo más presente de telejuegos, pero seguramente en alguno más. Pero igual, uno le quedó para siempre en la cabeza a Willy Baterola. No importa dónde estaba. Y aparte, no sé por qué a algún amigo mío yo le decía Baterola también. Así es, sí. No sé, después pásame el nombre porque no me acuerdo. Pero alguno había, sí. Willy Baterola para todo el mundo. Y esta canción memorable que cuando la escuchen la van a recordar seguro. Seguro. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta el próximo lunes a las 23 en Amor por la Radio, la versión tradicional. Y si no, hasta el sábado a las 18 horas en el especial junto a Daniel Ferminades gracias por acompañarnos. Que tengan todos muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos despedimos. Chau. Esta canción va dedicada a mis chicos que ya deben tener bigotes. ¡Eso! ¡Eso! Willy Baterola, Willy Baterola, toca que te toca en sus cacerolas cuando sopes ¡Eso! ¡De ponerme a bailar! Mi batería es de cocina, pero tiene un ritmo que fascina son cacerolas y hoyas viejas que yo toco con amor para que bailen contentos los abuelos con los nietos los sobrinos con las tías y el gato con el rato Willy Baterola, Willy Baterola, toca que te toca en sus cacerolas cuando yo la escucho siento muchas ganas ¡De ponerme a bailar! ¡Soy a los que miran rec! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo es estar otra vez en la tele! ¡Ja, ja, ja, ja! Willy Baterola, Willy Baterola, toca que te toca en sus cacerolas cuando yo la escucho siento muchas ganas ¡De ponerme a bailar! Si a vos te gusta la batería no te olvides de este buen consejo pedirle a mami una cacerola que esté muy vieja y no le sirva más después con mucha alegría marca el ritmo suavemente y verás que de repente todos corren a bailar Willy Baterola Willy Baterola Willy Baterola toca que te toca en sus cacerolas cuando yo la escucho siento muchas ganas ¡De ponerme a bailar! ¡No te olvides de tocar la baterola! Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad ¡Gracias por ver! ¡Gracias!